Y aquí está Delechicha, la voz sublime de la cumbia, Cadito Cuesto, E-B-I-D-I-C-I-A-S Para ti Guacho, Radio Paraíso, Juno Cabello, Richard Solano, Almonía 10 Y nuevamente, somos Almonía 10, Cuesto Cuando digo que no quiero que te dejas, te dejo porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, te dejo porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que hago todo entusiasmado Yo no puedo imaginar que va a ser feliz si te perdié mi vida Pero mi parte se detiene por doquier, te dejo en tu sueño Necesito hablar las cosas que yo te dejo y después me niego Y la verdad es que te lo juro, te dejo en tu sueño Tengo miedo de perderse alguna vez Necesito aceptar que Dios ama, para separarte de mi vida Es una locura en ti, que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Para que te sigues viviendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no me voy a decir así me muero, me deseo Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Y la verdad es que te lo juro, más que mi propia vida Esta canción es para ti, mi amor, solo te la di Armonía 10, guacho Y la palma se ríe a él, y la palma se ríe, la palma se ríe Ahora un beso, ¿ok? Quiero que la canta conmigo Para que te sigues viviendo Yo sé que te amo Ya Eso es Más sin ti, no te hay que hacer, que hacer sin ti Yo quiero que te conozca más Lo siento es que te quiero más que a mi A la vez Soy Lucy Y ahora Crazy Gun Music Forever Claro Voy Guacho, guacho Es algo día 10 Día Marta Más sin ti, no te hay que hacer Más sin ti, no te hay que hacer Más sin ti, no te hay que hacer